Consume 3 veces al día por 3 días, limpia tu hígado y baja detalles. Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Pero antes de continuar, si quieres recibir más videos como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Limpia tu hígado y baja detalles en 72 horas con este potente bebida. Haz esta poderosa bebida para limpiar el hígado y deshacerte del sobrepeso sin demasiado esfuerzo. Cuando el organismo está lleno de toxinas, el hígado no puede desempeñar sus funciones con normalidad. En este caso, el proceso de perder peso es significativamente más lento y se gana más y más peso. Las personas no consideran que el hígado es probablemente el factor más importante que decide si va a perder peso o el proceso se detendrá sin ningún resultado por mucho tiempo. Escribe en los comentarios qué edad tienes y de dónde te conectas. Y quisiera saber cuál es tu nombre para saludarte más adelante y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad de Marina Bravo. Esta es la razón por la cual las personas no pierden peso, a pesar de su gran esfuerzo y métodos diferentes. Si eres una de esas personas que quieren perder peso, entonces prueba esta receta y desintoxica tu hígado por completo. Consume por tres días y limpia el hígado de las toxinas y suciedad que viene en su interior. ¿Cómo se utiliza? Quédate con nosotros hasta el final para ver cómo se prepara esta sorprendente bebida. Consumir esta bebida tres veces al día durante tres días. Evita las comidas pesadas durante estos tres días. Come alimentos saludables con el fin de facilitar el proceso de desintoxicación del hígado y perder algo de peso. Pero antes de continuar, comparte su ayuda con tus amigos y familiares para que también sepan esto. Beneficios del perejil El perejil ideal para limpiar los riñones y aliviar otros malestares, si bien es muy útil para tratar determinadas dolencias, como los trastornos estomocales, en casos de embarazo no está recomendado su consumo, ya que aumenta las contracciones uterinas. El perejil es una hierba de la cual se puede utilizar las hojas, las semillas y las raíces. Esto permite que su uso sea común para tratar infecciones urinarias y el estreñimiento, aunque su uso más importante está en ser un excelente tratamiento para limpiar los riñones, ya que disuelve los cálculos. Además, es muy útil también en el tratamiento de las vías respiratorias y los pulmones, aliviando el asma y la tos. El perejil es muy recomendado por sus propiedades diuréticas, eliminando toxinas y el exceso de agua a través de la orina. Además, ayuda a expulsar los cálculos de los riñones diluyéndolos. El perejil está compuesto de lisina, pro, caroteno, vitamina C y E, flavonoides, calcio, fósforo, hierro, aceites y otros compuestos, que hacen que tengan propiedades que ayuden a limpiar toxinas y resulte una ayuda a la hora de adelgazar. Ponte en tu bebida para limpiar tu hígado y bajar de talla en 72 horas. Ingredientes 3 limones 1 taza de perejil picado 5 ramitas de apio 6 tazas de agua Instrucciones Poner en una licuadora el jugo de limón, el perejil y el apio, y mezclar. Luego añadir agua y mezclar de nuevo. Consumir dos vasos tres veces al día con el estómago vacío. Repite el procedimiento en las próximas dos días. Luego haz un descanso durante 7 a 10 días y luego repetir el tratamiento. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji del corazón para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjame un comentario y rápidamente te responderemos. Como siempre, esperemos que este video haya sido de su agrado. No olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. ¡Gracias!